Acabamos de ver lo que era la ley de continuidad que en general en verdad es para masas pero en el caso que el líquido es incompresible podíamos aplicarlo para volúmenes que es práctico para lo que tenemos en mente de por ejemplo calcular el caudal la cantidad de flujo que yo tengo a través de una vena a través de una arteria veamos ahora que otro tipo de conservación podemos tener un tema que también aparece es que yo por ejemplo ahora podría mirar la vena y si yo miro con una lupa voy a tener aquí con un microscopio potente voy a tener acá que ciertas zonas son de mayor velocidad y otras cerca al borde son de menor velocidad así que en consecuencia estas que tienen más energía están traspasando energía a las que están acá al borde y obviamente estas también están traspasando energía hacia el exterior ahora el intercambio es bastante importante y eso significa que yo tengo que tener cuidado con lo que pasa acá en detalle dentro del flujo pero hacia afuera es bastante poco lo que alcanza a disiparse en consecuencia yo puedo considerar como este sistema como un todo como que en aproximación se conserva la energía ahora eso cuidado dentro de los distintos elementos de volumen voy a tener que tener cuidado no puedo llegar y asumir que está ocurriendo pero como un todo si puedo en una buena aproximación hacer a suponer eso así que veamos que significa conservación de energía en este caso escribimos aquí conservación de energía si yo tengo conservación de energía veamos que es lo que tenemos como energía si ahora yo considero un pequeño volumen de largo delta x ancho delta y y altura delta z yo puedo considerar que este tiene una cierta masa m y en consecuencia va a tener una energía cinética la energía cinética sería m medios de cuadrado más si este está a una cierta altura h sobre por ejemplo el suelo del laboratorio voy a tener una cierta energía potencial gravitacional mgh más ahora si está aplicando cualquier otro tipo de fuerza que no quiero especificar en detalle en este minuto yo puedo asumir que la energía que esa fuerza me va a agregar al sistema va a ser la fuerza por el camino y ahora para simplificarme voy a suponer de que yo estoy jalando en una sola dirección que es la dirección x esto es la dirección x y que la fuerza está actuando sobre esta superficie en forma perpendicular y el camino que está haciendo es justamente el delta x así que yo voy a anotar fuerza por el camino delta x todo esto si se conserva la energía tiene que ser una constante ahora la masa no es lo que yo habitualmente para un líquido trabajo yo trabajo con densidad ¿cómo puedo pasar de masa a densidad? la masa es la densidad por el volumen y el volumen lo puedo calcular con estos deltas acá delta x por delta y por delta z así que yo puedo reemplazar estas dos masas por esta expresión de acá me queda rho b cuadrado medio delta x delta y delta z muy bonito vamos a verlo un poco más ahora esta masa de acá también la reemplazo rho gh delta x delta y delta z y esto otro queda igual más f delta x igual a una constante si yo ahora quiero puedo dividir por este factor al dividir por este factor voy a dividir cada uno de los términos delta x delta y delta z divido este delta x delta y delta z divido este delta x delta y delta z y también obviamente este delta x delta y delta z acá se me cancelan se me cancelan acá se me cancela puro el x y acá puedo definir una nueva constante porque básicamente esto es sencillamente nuevamente un parámetro de definición así que puedo tomarlo comunitario por ejemplo y esto sería una nueva constante si quieren lo pueden llamar constante prima estudiamos un poquitito ese término de acá porque ahora la expresión se transformó en lo siguiente yo tengo rho b cuadrado medios más rho gh más fuerza partido por si lo lo reviso acá esto era mi superficie delta i por delta perdón esto era delta z y esto era delta i porque el delta i es este ancho de acá el delta z es la altura de esta forma así que yo tengo aquí una superficie tengo fuerza partido por un área a y esto va a ser igual a una constante así que aquí yo tengo una nueva dimensión que antes no tenía que es una fuerza partido por un área y eso en física se denomina la presión entonces la presión se define como la fuerza partido por el área y en consecuencia yo aquí puedo reemplazar esto por mi letra p que significa presión esta es la ecuación de conservación de energía que hay que tener cuidado ya que hay que aplicarla sobre un sistema en donde estoy mirando el detalle de lo que puede pasar dentro de la corriente sino básicamente con promedios generales y que viene de la conservación de la energía esta ecuación en si tiene un nombre es la ecuación de Bernoulli que justamente descubrió que uno podía pasar de la conservación de la energía a esta densidad esta es conservación de la densidad de la energía en que tengo estos tres términos siempre sumados a una constante y esto debe valer en promedio sobre todo el sistema veamos ahora un ejemplo de como uno con la ecuación de Bernoulli puede obtener la velocidad de un líquido que está fluyendo fuera de un recipiente otra vez que llene que está fluyendo y que está fluyendo de unήσive de un álbum Gracias.